Bueno, pues creo que ya estamos en directo Sí, a ver si entra la gente Y a ver si entra Sergio Y en cuanto ente Sergio, le invitamos Mira, Sergio está aquí el primero en entrar prácticamente Así que, bueno Vamos a esperar a que la gente vaya entrando Y va entrando todo el mundo Vamos a dar un margen de un minuto Para invitar a Sergio, que está aquí ya Vamos a ir invitando a Sergio A ver si le aparece Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está todo el mundo saludando Está Sergio intentando, ahora parece que está hablando Aquí está Hola Sergio Hola Ale, ¿qué tal? ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? Te veo bien, sí Y te vivo bien también Perfecto, genial Bueno, la gente que nos vaya diciendo si se ve bien y se oye bien Es muy importante y ahora lo vamos leyendo Y nada, preguntarte qué tal estás ¿Cómo llevas estos días? Pues bueno Supongo que como todos, ¿no? Como, no sé, pasando un poco como podemos, ¿no? Intentando no estar parado, que es muy importante Y nada, estoy grabando vídeos también para mis alumnos Y intentando entrenar un poco por libre, claro Y mantenerme activo Claro, darte las gracias por aceptar mi invitación Porque, bueno, nos conocemos poco De hecho nos conocemos de un curso que coincidimos Y la verdad que enseguida cuando empecé con esta historia Pensé en ti y dije, bueno, pues seguro que le apetece charlar Sí, claro, claro, un placer, un placer Gracias a ti y a Paulino Cantú Eso es Y nada, aquí estamos Perfecto Pues si te parece, te voy a presentar un poco Para que la gente te conozca, más o menos, ¿vale? Más o menos, porque algunas personas no te conocerán Actualmente eres, bueno, instructor de GIF Kundo por Inosanto Instructor de MKG también por Rick Face Instructor de Cali Escrima Tienes tu currículum a nivel Escrima YIT KUNDO, PANANTU, KANSILAT Es gigante Mi pregunta es, ¿cuándo empezaste en todo esto? Bueno, en las artes marciales Empecé de niño, como casi todo, ¿no? Parece que con 7 o 8 años La primera vez con Karate Sotokan Que es lo que había aquí en Cieza, donde yo vivo Y luego lo dejé un tiempo Estuve un poco tiempo Luego lo dejé un tiempo Estuve haciendo otras cosas Fútbol Un montón de deporte Y 3-4 años de paréntesis Y ya luego volví con 12-13 Algo así Y con Karate Sotokan empecé Karate Sotokan, sí Con Karate casi empezaron el 80 Con el Judo Karate y Judo son las artes marciales con las que empiezan el 80% De los que estamos aquí Sí, porque los japoneses y los coreanos Fueron los primeros, ¿no? En emigrar y en salir Ellos siempre son Del sudeste asiático Son los que tienen más O sea, de Asia Son los que tienen más Mentalidad abierta, ¿no? Y más organización, ¿no? A la hora de Sistematizar las Las artes marciales Los sistemas Nunca mejor dicho Y Pues eso Fueron los más Espabilados para salir fuera Y fueron los primeros que empezaron A hacerlo Entonces A Europa Igual que a Estados Unidos Yo creo Y que a todo el mundo Lo primero que llegó fue eso Karate, Judo, Taekwondo ¿Y cómo llegas Y cómo llegas de ahí A Jikun Do A las cremas A A ese mundo? Yo en verdad No llegué a La mayoría de gente Que Que llegó a Jikun Do Fue a través de Bruce Lee De las películas de Bruce Lee O del interés por su figura, ¿no? Como Como actor De cine O como artista marcial Pero yo fui un poco A la inversa A mí me interesó primero El arte marcial El Jikun Do Me acuerdo que Un compañero mío Del gimnasio De karate De donde yo iba Tenía el libro El Tao del Jikun Do Que era uno De los poquísimos libros Que había en aquella Hace 20 y algún año Y Y me acuerdo que le dije Que me los fotocopiara Me los fotocopió Todavía los guardo Todavía Luego tengo el original también Y también lo tengo en inglés Pero Esa copia Todavía la conservo Me fotocopió ese libro Y estaba muy interesado Y La verdad es que Era difícil, ¿no? Porque era Era menor de edad, ¿no? También No tenía carnet de conducir Tampoco No tenía muchos medios Para salir fuera Había estado ya afuera En seminarios, ¿no? En Madrid En varios sitios Pero siempre Acabas Y Y nada Y a partir de ahí Empecé a investigar A mirar Buscar por España, ¿no? Por toda España A ver quién Porque era un arte marcial Difícil de encontrar, ¿no? Y Eso fue un poco La inquietud, ¿no? De Buscar eso, ¿no? Y encontrarlo ¿Con quién empezaste a entrenar? ¿Aquí en España? Chicundo, Cali Chicundo, Cali Empecé a entrenar Con Manuel Noriega Sí, fue Manuel Noriega Que estaba en Alicante Él vivía en Alicante Y Y como te digo Al principio era difícil, ¿no? Porque Pues eso Yo estaba acostumbrado A entrenar karate Todos los días Del munes a viernes En doble turno Hacía muchas veces turno De tarde con los niños Yo era el mayor de los niños Y luego Un par de horas después Era el menor de los De los adultos Con 13, 14, 15 años Y Era una escuela de karate Muy Todavía está aquí en Cieza La escuela que aquí hay De karate Muy tradicional, ¿no? No era karate deportivo Era karate bastante tradicional Y entrenamientos muy duros Entonces yo estaba acostumbrado a eso ¿No? Mucha disciplina Entrenamientos muy duros Diario Doble turno Fue un poco así Y Pues tuve que parar eso Con 18 Cuando cumplí 18 Ya dije Bueno, soy mayor de edad Hay que empezar a moverse Y así lo dice Y al principio era difícil Porque un amigo mío del gimnasio También Era albañil Y ellos llevaban Un Una furgoneta Y no sé si iban a Benidorm O no sé dónde exactamente A trabajar por las mañanas ¿No? Entonces Martes y jueves Me llevaban a mí para allá Me dejaban En la entrada de Alicante Con mi mochila Y me tenía que cruzar Medio Alicante Con la mochila Todavía de noche A las 7 7 de la mañana O algo así Para llegar al gimnasio Entraron un par de horas Luego volvían a autobús Cogía un par de autobuses Para volver Porque no había directo O sea que salía de aquí Sobre las 6 de la mañana Y volvía sobre las 6 de la tarde Casi siempre Martes y jueves Hasta que tuve coche Ya cuando tuve coche Seguía siendo complicado Porque es una hora Más o menos Es una hora De aquí a Alicante De coche Pero Más fácil ¿No? Comparado con lo anterior ¿Y qué fue lo que más Te llamó la atención? Porque JIT KUNDO ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que más Te llamó la atención Para lanzarte? Como te digo Nosotros En aquella época No sé cómo será ahora Pero en aquella época Los entrenamientos Eran muy duros Pero tampoco Hacíamos mucho No hacíamos mucho combate Y No sé Buscaba No sé Tenía inquietud Por Por ver otras cosas ¿No? Aprender otras cosas Quizá cosas más funcionales ¿No? Digamos Más aplicables A la defensa personal Algo así Pero Al final Es una inquietud Personal No era que Que no me gustara Lo que estaba haciendo Pero No sé No sé Tenía esa inquietud Y Ya te digo A través de De los libros Y todo eso Pues empezaba a ver películas También De Bruce Lee Que las había visto Muy de niño Pero Casi que Las había olvidado ¿No? En ese periodo De 15 años Y entonces Tuve que volver a verlas Y Me interesaba eso ¿No? Sobre todo el tema De La liberación ¿No? A través De Jigundo Es un arte marcial Que siempre habla De la liberación Del individuo El individuo Es lo más importante Es más importante Que el sistema Es más importante Que el estilo Y esa era un poco Mi inquietud ¿No? No estar tan encasillado En algo ¿No? De todas formas Siempre lo tuve Me acuerdo que Algunos sábados Quedábamos en un parque Aquí al lado Con Con Un primo lejano mío Para hacer otras cosas Porque él había hecho Jaskido Había hecho Un poco de judo En el ejército Y había hecho Jaskido también En Murcia Y siempre estábamos Yo siempre estaba Quedando con gente Para Con los pocos medios Que había ¿No? Porque en verdad El que sabía algo Sabía cuatro Cosas ¿No? Cuatro técnicas Entonces con eso Es con lo que nos movíamos Y Cuando empecé a entrenar En Alicante Fue Para mí fue un salto Importante Porque Lo he dicho En alguna entrevista Que iba Alicante Cinco años Hace casi dos horas De clase Hacíamos todo ahí Genial Eso es interesante Porque luego hablaremos También de toda La diversidad Que engloba No solo el Jikundo Pero la figura de Bruce Lee Como tú has dicho Es una figura Que está relacionada A nivel mediático Con el mundo del cine Y demás Su figura Ha sido una figura Que ha trascendido Entre artista marcial Entre filósofo Entre showman ¿Cuál es tu concepción De Bruce Lee? ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo entiendes? Para mí Yo lo veo como Sobre todo Como un pionero ¿No? Un pionero Y un hombre Muy adelantado A su tiempo ¿No? Era un hombre Muy adelantado A su tiempo Y Una persona que Pues como estábamos diciendo ¿No? Se trazó Objetivos Y los fue cumpliendo Objetivos siempre difíciles Siempre eran La industria del cine Difícil Al principio En Estados Unidos Lo que hemos visto antes ¿No? Lo mismo que pasó Aquí en España Pasaba allí ¿No? Se conocía el karate Yudo Pero no tanto Los sistemas chinos El Winchun Todo esto Que él Empezó a hacer allí Y al final Para mí Para mí es eso Yo no lo veo Como un actor Como la mayoría De gente ¿No? Yo no veo Como un instructor Un maestro De artes marciales Que creó Un arte marcial Precioso Para mi forma De verlo Y además Súper avanzado A su tiempo ¿No? Porque hoy en día Están las MMA ¿No? Están esto de Entrenamiento mixto Como queramos llamar Entrenamiento cruzado Pero en los años 60 Era una locura ¿No? Pensar eso La gente que hacía karate Solo hacía karate Los que hacían judo Solo hacían judo Entonces él fue el primero Que empezó a usar cosas De boxeo En entrenamientos De las manoplas Por ejemplo Los guantes de boxeo En entrenamientos De artes marciales El primero que puso música En entrenamientos De artes marciales De los primeros Que dijo Vamos a entrenar Con calzado En entrenamientos De artes marciales ¿No? En Estados Unidos En aquella época Y fue un pionero ¿No? Yo creo que fue Un adelantado a su tiempo Y una persona Con una personalidad Tremenda Y que Al final Lo poco que duró Su vida Por Desgraciadamente Pero consiguió Todo lo que se propuso ¿No? Y Es eso Es como un Ejemplo a seguir Un ejemplo de superación Personal ¿No? Aparte del arte marcial Tengo que ser Claro Tu fuente de conocimiento Principalmente Es por Dani No Santo Que como todo el mundo sabe Tuve una relación Muy estrecha Con Bruce Lee Que actualmente Es una de las personas Que siguiendo en activo Con la edad que tiene Marca una diferencia Absoluta ¿Cómo defines Entrenar con Dani No Santo? ¿Qué virtud Destacas de Dani No Santo? Hablar de Gurir No Santo Es Es difícil ¿No? Es una persona Otra vez Igual que Bruce Lee Son personas Especiales ¿No? Son personas Especiales Y Sale uno de cada Diez mil O cien mil O no sé Y Con esa Es todo ¿No? Yo Como persona Destacaría La humildad Sobre todo ¿No? La gana De seguir entrenando Seguir aprendiendo Siempre Y No sé Como artista Marcial Pues otra vez Es un Es un ejemplo ¿No? Pues eso De ganas De aprender De Como he dicho Humildad Luego es una fuente De conocimiento Inmensa ¿No? Yo creo que es Seguramente el hombre Que más sabe de arte Marciales en el mundo Creo que Nadie se asustará Si oye eso No Yo creo que no Yo creo que no Si que es verdad Que la figura De Dino Santo Siempre ha sido Como de alumno De Bruce Lee Pero bueno Realmente Bruce Lee También ha aprendido Mucho de Dino Santo ¿Cuánto de Dino Santo Hay en el Jit Kundo Que Bruce Lee Concibió? Bueno Si hablamos de La primera etapa Mientras él estaba vivo Mientras Bruce Lee estaba vivo Pues Métodos de entrenamiento Porque Dino Santo Había hecho Atletismo Le enseñó Sobre zapatillas ¿No? Para salir a hacer Fútbol Le enseñó El uso De Diferentes aparatos Para entrenar Escudos de pateo Elementos Que ellos usaban En el fútbol americano En otros deportes Y que Bruce Lee No conocía ¿No? Entonces Los adaptaron Y Los adaptaron Para el entrenamiento De artes marciales Como os he dicho Son dos Son dos personas Super relativas ¿No? Son dos especímenes Extraños ¿No? Y Como te digo Lo más importante Lo que más Podemos aprender De él Es eso ¿No? Es la La humildad Y la sed De conocimiento ¿No? Siempre Quiere saber más Y Se mantiene Súper activo Con la edad que tiene ¿No? Es que No sé Yo lo he visto Y seguramente No voy a ver nunca más Tenemos mucha suerte De De haber nacido En su misma época ¿No? En el mismo periodo Que Parece que ha hecho un pacto Con el diablo Es increíble Se sigue moviendo Igual de bien Sí Es verdad que actualmente A nivel A nivel Expansión Luego el Jit Kundo Actualmente Existen diferentes líneas La de Ter Won La del propio Hino Santo ¿Qué diferencia hay entre ellas? No puedo hablar Con mucha exactitud De eso Porque nunca entrené Con Tecún De hecho Solamente lo vi Una vez En Los Ángeles En el aeropuerto De Los Ángeles Yo llegaba Al aeropuerto Y él llegaba También O sea Nos vimos en la terminal A él vinieron A cogerlo Con el coche Y nunca más lo vi Y no tuve la suerte De entrenar con él Tampoco he entrenado Con ningún Con ningún alumno suyo Ni con Nadie de esa línea ¿No? Yo Mi forma De pensar Es que tenemos Que estar unidos Hay que intentar Estar unidos En general En las artes marciales Hay que intentar Estar unidos En general En la vida Hay que intentar Por lo menos No tener muchos enemigos Y no es una buena cosa Dedicarse todos los días A pelear con gente Discutir Y estar a la defensiva En general ¿No? Entonces Con esto lo estamos viendo ¿No? Ahora La sociedad Nos hemos llevado Un choque Importante ¿No? Entonces No sé A mí me dicen Hace dos meses Que iba a pasar esto Y no me hubiera creído ¿No? Parece una película Pero Podemos aprender de todo ¿No? Y yo creo que Exactamente es eso Tenemos que Estar unidos Todos en la misma dirección Y en las artes marciales Es un poco lo mismo ¿No? Tenemos que estar unidos En la Por lo menos En la dirección De compartir Aprender ¿No? No ser unos más que otros No tener unos más que otros Siempre va a haber Alguien mejor que tú Siempre va a haber Alguien más joven que tú Siempre va a haber Alguien más fuerte que tú Alguien que sepa más que tú De cualquier arte marcial Entonces Es una tontería Gastar energía en eso ¿No? Al final hay que disfrutarlo ¿No? Y sobre lo que me decías De las líneas De De Yikun Do Que hay mucha controversia con eso ¿No? Yo tengo publicaciones De hace 20 años Que ya hablaban de eso ¿No? Yikun Do Con textos Contra Yikun Do Original Yikun Do Siempre dice que Es lo mismo Que no existe Esas dos cosas No existen Y en verdad Yo creo que no existe Yo creo que es un poco Más cosa de la prensa Y Pero yo creo que Debemos estar unidos Y Yikun Do Al final es un arte De minorías Entre comillas ¿No? No vamos a ser nunca O por lo menos No lo vamos a ver nosotros Quizá en 200 300 años Pero ahora mismo Es impensable Pensar que vaya a ser Como el judo Como el karate Como artes marciales Mucho más organizados Con mucho más Yikun Do Es un arte súper moderno Súper moderno Igual que Cali O Escrima O artes filipinas Como quieras llamar Es lo mismo Bruno Santos Lo dio a conocer Al mundo Porque es así Y Y luego han surgido Un montón de maestros Un montón de linajes Diferentes Diferentes estilos Eso es genial Eso es genial Pero Tenemos que estar unidos Yo creo Entonces No sé exactamente Las diferencias técnicas Yo creo que La idea que ellos tienen Es entrenar Lo que hizo Sillo Buzli En vida Digo Sillo siempre Sillo es el fundador Del sistema El fundador Digo Sillo Buzli Yo creo que ellos La idea que tienen Es eso Hacer lo que él hacía Mientras estuvo vivo Y perfeccionar eso Porque él también Era muy meticuloso No era de No era una persona Demasiado No sé De hacer muchas cosas Y hacerlas mal Era de hacer muchas cosas Y hacerlas bien Pero Sí fue uno santo Siempre dice Que Buzli Hacía cosas Ordinarias De manera Extraordinaria Pero es también Nuestra mentalidad Es también Nuestra mentalidad Mucha gente Nos acusa Entre comillas De acumular Demasiadas cosas Pero tú puedes Acumular cosas Si entra En la decoración De tu habitación Si encaja bien Si tú lo comprendes Bien Y tiene sentido Para ti Y lo puedes usar O lo disfrutas Lo puedes hacer Entonces La palabra clave Es proceso Es la palabra clave Jigundo Es un proceso Quiere decir Que es un proceso Que no termina No tiene un fin No llega un momento Que dice Ahora yo Tengo O el Jigundo Original O ahora yo Soy el Yo creo que No estoy todavía En ese nivel De añadir Siempre decimos Añade lo que es útil Absorbe Añade lo que es útil Desecha lo que no te sirve Y añade lo que es Específicamente tuyo Añade lo que te es útil Es fácil decirlo Pero es difícil saberlo Desecha lo que no te sirve Exactamente lo mismo Porque muchas veces Añade lo que es útil Todas las técnicas Parecen buenas Ahora estamos con YouTube Con la Internet Y todo parece que está Todo en la pantalla Se ve todo bien Se ve todo genial Entonces Pero el cuerpo cambia Si Fuenos Santos Siempre dice que el cuerpo Cambia cada 10 años A veces dice cada 5 Pero en verdad El cuerpo cambia Tienes que saber Adaptarte a tu cuerpo A tu edad Y a tu A la mentalidad Muchas veces Hay un arte marcial Que no te gusta tanto Y con el paso De los años Empiezas a verle más sentido Empiezas a pillar La mecánica Y empiezas a disfrutarlo más Y es un poco así Vamos un poco así No podemos Intentar siempre Ser muy cuadriculados Hay que implicar Pues eso Fluir un poco Con eso Con los cambios Y añadir lo que es Específicamente tuyo Como te digo Yo creo que no estoy Aún en ese nivel Yo lo que trato de hacer Es Trato de enseñar Lo que me enseñan Mis instructores Que ya es bastante Es bastante material Tengo muchos instructores Así que es mucho material Para organizar Ellos son los mejores Del mundo En verdad Tengo la suerte Tengo esa suerte Y Entonces hay que seguirlo Para mí Lo único que tengo que hacer Es seguirlo Hablando un poco De eso que acabas de nombrar Que es la evolución Digamos El Concebir un poco El entrenamiento Como una evolución Sí que es verdad Que Bruce Lee Concebía el entrenamiento Como una Como una no forma Digamos que no No concebía La estructura Como un cuadrado Hay un programa escrito Dejó un programa escrito ¿Cómo evoluciona Un alumno de Jeet Kuneo? Tiene una serie De cosas que cumplir Otra pregunta Complicada De contestar En dos palabras Bueno Si Bruce Lee Dejó muchas cosas escritas Porque le gustaba mucho leer Y siempre escribía En los márgenes De los libros Hay mucha Controversia Con eso Porque también Él diferenciaba muy bien Lo que eran sus escuelas Que él tenía Tres institutos Llamaban Jungfang Institute Jungfang Kung Fu En Seattle En Oakland Y en Los Ángeles Y ellos tenían Si fue uno santo Tenía una lista De técnicas Y una progresión Para enseñar Un calentamiento Unas técnicas Y cosas que no tenía Que tenía orden De no enseñar Ciertas cosas Entonces Él era muy meticuloso Para eso Y había Sí había Un programa Digamos Pero Luego su entrenamiento Personal Era muy Ecléctico Era muy Pues eso Muy de sensación Muchas veces A sus alumnos privados Los usaban Para Los usaba Literalmente Para entrenar Entonces Es difícil Decir Pero Claro que Tenemos programas Yo en mi Organización MGMA Tenemos una organización A nivel nacional Y también fuera Tenemos alguna gente De otros países También Y claro que Tenemos programas Escritos Porque Es lo que decimos Nosotros decimos Que Diferenciamos Jungfangunfu Como el sistema Base Para llegar A Jigundo Jigundo es el arte Marcial Pero es un poco Más una idea Un concepto Una serie De guías Para Para entender Las artes marciales O practicar Las artes marciales Es un arte marcial Pero no es un arte marcial Fijo No es un sistema No es un estilo Entonces Cómo enseñas algo Si no tienes Cómo enseñarlo Pues tenemos Jungfangunfu Que es el sistema Base Que es Pues exactamente eso El sistema De base Para empezar La posición De guardia El footwork Los desplazamientos Los ataques Las defensas Combinaciones Atrapper Grappling Todo tipo de cosas Y Claro Tenemos una forma De organizarlo Y Yo tengo mis programas En mi organización Claro Y te voy a preguntar ¿Ha evolucionado El programa? ¿Ha evolucionado De la concepción? ¿Quién se encarga De esa evolución? ¿Queda escrito En algún sitio? ¿Cada escuela La evoluciona Hacia su Hacia su visión? Es un poco Lo que te he dicho ¿No? Si Fuinos Santos Siempre nos dice Que En las conferencias De instructores Por ejemplo Siempre dice Que tenemos que hacer Nuestros propios programas Que tenemos que organizarlos A nuestra manera Yo he estado Muchos años Intentando hacer las cosas Exactamente Como lo hacen ellos En Estados Unidos ¿No? Pero es muy difícil Para la mentalidad Que tenemos aquí ¿No? Tan latina ¿No? En España Entonces Es complicado Y Incluso los horarios De las clases Allí son diferentes El calentamiento Súper liviano No sé No sé Entonces Nada de físico Prácticamente en las clases Prácticamente nada De físico concreto Quiero decir Dedicarle 15-20 minutos O media hora Mis clases de karate Como te he dicho Eran de lunes a viernes Pero podía ser La clase Completamente física Y podía ser Tres meses De clases físicas Seguidos Prácticamente Sin hacer un katas Sin hacer combate Sin hacer nada Y lo veíamos normal Entonces Es diferente mentalidad Diferente mentalidad Pero Un poco El encargado De la evolución Que era lo que me preguntabas Eso es Él sí fue Nossan Al final Él es el que Decimos el que portó La llama El que llevó la llama De Jikun Do Cuando Cuando Bruce Lee Se iba a Hong Kong A grabar sus películas Le dijo que Dice que lo cogió así Del hombro Y le dijo Dan Ahora tú tienes Tú eres el encargado De llevar el Jikun Do Le dijo Vale Yo me voy a dedicar Un poco más al cine Y Un poco más no A tiempo completo Y claro Seguía entrenando Seguía practicando A modo personal Pero Las clases Digamos Y el legado Digamos Quedó un poco En sus manos Entonces Es un poco También es el único Al que Al que Bruce Lee Certificó Como Como Instructor En Jikun Do Y Lo certificó A Takikimura Sikuta Takikimura Del teatro Pero eso Era Junfangunfu Lo certificó Como nivel 3 Que era el que Él consideraba Tercer nivel En Junfangunfu A James Lee Que murió un año Antes que él De Oakland También lo certificó En Junfangunfu Nivel 3 Y así Fui No Santo Lo certificó En Junfangunfu En Tao Chinese Y Jikun Do Es el único Que estaba certificado Como instructor En Jikun Do Por Bruce Lee Así que Solamente por eso No hace falta Discutir mucho más Luego Había otra gente Que certificó Como nivel 2 En Junfangunfu En Jikun Do Nivel 2 Pero Es importante Yo creo que es importante En las artes marciales Ese respeto Respetar Pero no respetar Con sumisión Sumisión no Saludar Sí Pero Somos iguales Más o menos Las artes marciales Es uno de los sitios Donde todos somos iguales El que tiene más dinero El que tiene menos El blanco El negro El alto El bajo El gordo Y el delgado Somos todos iguales Pero Sí que No sé Hay cosas que No sé El linaje Aquí un poco Tener eso en cuenta Y por supuesto La edad Pero también El linaje Y la experiencia Y todo eso Para mi forma de verlo Hay otra gente Que es un poco diferente Ya sabes Hay otros artes marciales Yuyisu brasileño Por ejemplo Pues es un poco diferente El brasileño Tiene otra mentalidad Diferente Pero por ejemplo Yo estuve en Japón En mayo Fue mi último viaje Fue a Japón Y Ellos son Súper 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 Repetuosos Súper disciplinados Súper Estuviste con Yori Creo Sí 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 Y son un poco Al extremo Son Llevados al extremo Luego Si fui Yori Me decían En el coche Ahí en Japón Dicen A mí no me gusta Cuando yo llegué a Los Ángeles En el 89 Y veía a la gente en clase Comiendo chicles O tumbados en el suelo Con la mano así En la cabeza Todo eso lo siguen haciendo Todo eso se sigue haciendo En Estados Unidos Y en España Estamos en un término medio No somos Ni tan Como en Estados Unidos Sobre todo en California Ni tan como Ni tan extremos Como en Japón Creo que en ese sentido Estamos bien Pero Hace falta humildad Para No sé Luego Todas las artes marciales Tienen diferentes niveles ¿No? Jigun Do Y Cali O Escrima Como quieras llamar Sila Todas estas artes marciales No son diferentes Los niveles existen Y si existen Es por algo Entonces hay que tenerlo en cuenta ¿No? No es lo mismo Un alumno Que un instructor No es lo mismo Un instructor aprendiz Que un instructor asociado No es lo mismo Un instructor asociado Que un instructor Asociado senior O un full instructor Es diferente ¿No? Y aunque el nivel técnico Sea similar Cuando los ves Pero son Quizás 10 años Más de experiencia ¿No? Son muchos años Entonces Muchos sacrificios Y mucho Entonces hay que Hay que tener eso en cuenta Creo que Si fue uno santo Muchas veces Creo que En el fondo Todo el mundo sabe Lo importante que es ¿No? Creo que todo el mundo lo sabe Tanto los que lo seguimos Como los que no lo siguen Pero me parece Que algunas veces Le ha faltado un poco De respeto ¿No? En ese sentido ¿No? No sé No se puede criticar Si fue uno santo Es imposible No puede haber nadie En el mundo Que Qué crítica se le puede hacer ¿No? Él siempre ha dicho Que él sigue su camino Entonces Si yo sigo mi camino Es mi camino ¿No? Nadie lo puede criticar Es mi forma de De verlo Y es mi forma de hacerlo Y de disfrutarlo ¿No? A él le gustan las artes marciales En general Él nunca ha dicho Yo soy el número uno En Qigong 2 Yo soy el número uno En Cali A pesar de que lo era ¿Qué instructor de Cali Hay que haya entrenado Con 34 diferentes Instructores de artes filipinas? No existe eso Solo él Ha entrenado con 34 Diferentes instructores Solamente de artes filipinas Cuando yo lo conocí Eran 25 Y ahí ya va por 34 Es increíble Y Es impresionante ¿No? Pero es lo que hablamos ¿No? Toda esa gente que lo enseña Está súper orgullosa De enseñar a Google El Benino Santo Todos los logos Que añadimos En su En su En su Esa camiseta que tú llevas Esa antigua Esa antigua yo creo Esta tiene Por lo menos Dos o nueve años Sí No Pero es el mismo Es el mismo Sigue siendo el mismo Pues Toda esa gente Todos los cabezas De esos sistemas Están súper orgullosos De que Google Ino Santo Use su logo Dentro del logo De su escuela Entonces eso ya lo dice todo Lo demás es solo hablar Bien has dicho Has dicho que Y es algo que me consta Que Que La escuela Ino Santo Y donde todos han entrenado Se entrenan los sistemas Muchos sistemas por separado De hecho todos se entrenan por separado Jikundo por un lado MMA incluso por otro Que Muay Thai por otro O kickboxing en Buriashita en Jiu Jitsu Etcétera ¿Consideras que eso es Contraproducente Para un alumno? Es decir Cuando un alumno llega a la academia ¿No es demasiado abrumante Para él Entrenar todo? No Porque puedes elegir Puedes elegir Es lo mismo en mi escuela En mi academia Es exactamente igual Yo Puedes elegir Y también cuando Yo lo cambié eso en mayo El pasado mes de mayo Lo cambié Porque Podías elegir Y pagabas tu cuota Según el arte marcial Que eligieras Entonces Ibas a alguien que había visto Una película de Bruce Lee Y solamente quería Jikundo Ibas a alguien que había visto Una de Van Damme Y solamente quería Muay Thai Un poco así Y en verdad Una persona que empieza No sabe lo que quiere No lo sabe Entonces Es como si le dices A un niño Cuando empieza a masticar Le dices ¿Tú qué quieres comer? Pues te va a decir solamente Las cuatro cosas Que más le gustan Tú tienes que un poco Obligarlo En cierta manera Por su bien Por su bien Por lo menos Estar expuesto a la experiencia Por lo menos Estar expuesto a la experiencia Y cuando tú veas De verdad que no te gusta O veas que no es para ti Pero es libre En verdad es libre Ahora Ellos pagan su cuota Y ellos pueden hacer Un número de clases A la semana Entonces una semana Puede ser Jikundo Muay Thai Yujitsu brasileño Otra semana Puede ser Cali Depende de sus horarios Depende Entonces lo he hecho así Más abierto Para que la gente No se limite A decir Solo pago Thai Solo voy a Muay Thai Solo pago Jiu Jitsu Solo voy a Jiu Jitsu Y nada En la Academia de Buenos Santos Es igual Pagas una cuota Y puedes entrar a todo Puedes entrar a todo Entonces Hay muchísima gente Que solo va a Muay Thai Mucha gente Solo va a Silas Muchísimas chicas Solo van a Silas A Thai también Más muchas chicas Solamente chicas Bueno, hay chicas y chicos Pero quiero decir que Hay gente más mayor Que solamente hace Cali Solamente hace Arte Filipina Porque es con armas Es menos demandante físicamente Hay fanáticos de Bruce Lee Que solamente hacen las clases De Jiu Fan Que llamamos Jiki D1 Jiki D2 Pues eso Es un poco abierto Pero por lo menos Que tengan la oportunidad Ojalá la hubiera tenido yo Con 15, 18, 20 años De tener esa experiencia Cerca Y poder elegir O poder Ver las similitudes Y diferencias De las diferentes artes Y siempre son artes Que encajan No estamos haciendo Karate, Taekwondo Judo Y no Son artes que no tienen Nada que ver Son artes siempre Que encajan Un poco dentro De la filosofía De Jikun Do Eso que hablábamos Simple Directo No clásico No nos dedicamos A hacer forma Ni kata En Silas Por ejemplo Tenemos formas Pero Bruno Santos Nunca las enseña Nunca las enseña Él siempre dice Que las enseña Al final Al final Pero En 20 años Yo todavía no he llegado Al final ¿Consideras Jikun Do Sistema De defensa Personal? Sí Lo es Lo es Sí Lo es Jikun Do Es para la calle Es un arte marcial Para la calle Usamos zapatos Como te digo Usamos Dedos en los ojos Dedos en la tráquea Tácticas sucias Llamamos Tirones del pelo Arañazos Mordiscos Golpes en los genitales Todo tipo de golpes Entonces Es un sistema Sistema O como quieras llamar Es un arte marcial Para la calle Esa persona En su concepción Primaria ¿No? Luego en verdad ¿Quién se pelea En la calle? Como siempre Siempre digo yo ¿No? Siempre digo yo Yo me dedico a Todavía sigo trabajando En seguridad privada Ahora mucho menos Pero todavía sigo Un par de fines de semana Y llevo 16 17 años Y La mayoría del tiempo Solo ¿No? ¿Y cuántas alteraciones He tenido En 16 intervenciones? 16, 17 años Se pueden contar ¿No? Con los dedos de una mano Intervenciones fuertes Fuertes Se pueden contar Con una mano Imagínate una persona De a pie Normal Que no se dedique A la seguridad Ni pública Ni privada En verdad Quizás lo tengas que usar Una vez en tu vida Si tienes mala suerte Si tienes suerte Quizás nunca Es muy importante Disfrutar Disfrutarlo Disfrutarlo es súper importante No puede ser todo Estrés 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 Que funcione Que funcione Que funcione Al final Todo funciona Un niño te puede hacer daño Un niño de 4 años Te da un puntapié En la espinilla Y te hace daño Te coge de los genitales Y te lleva a donde quiera O te coge un dedo Y te lleva a donde quiera Hacer daño es fácil No es difícil Y es mi forma de verlo A mí me gusta a todo el mundo Como dije en el Screamade Que estuviste Que di yo la primera clase Sin saber lo que iban a dar los demás Yo no sabía Lo que iban a dar los demás Pero los conecto más o menos Por internet y todo eso Y a mí me gusta todo lo que hacen A mí me gusta todo lo que hacen Entonces Solamente eso No me gusta cuando se critica Lo que yo hago Es lo único que no me gusta Pero todo lo que ellos hacen Me gusta Me parece genial Me parece genial Que busquen la efectividad Solamente O que disfruten Haciendo eso Que disfruten Haciendo lucha Con palos de verdad Sin protecciones Tiene que haber gente Para todo ¿No? Si Furry Fe Es uno de mis instructores También Él dice que Hay gente que disfruta Haciendo escalada Con protecciones ¿No? Escalada de montañas Altísimas Quizá hay gente que disfruta Incluso haciéndolo Sin protecciones Dice yo no lo haría Ni con protecciones ¿No? Pero hay gente Que le gusta ¿No? Entonces Lo que no se puede hacer Es criticarlo A quien piensa diferente ¿No? Yo creo que Es lo que decimos ¿No? Tenemos que También tenemos que Tenemos que ofrecer Artes marciales Para todo el mundo No somos Todos no vamos a ser Competidores Todos no vamos a ser Gente joven Todos no vamos a ser Chicos Pueden haber chicas Pueden haber gente mayor De más de 60 No sé Pueden haber niños Yo enseño a niños Muchas veces veo Tengo muchos niños Muchas veces veo en Un saludo a mis niños Si me están viendo Muchas veces veo En vídeos en YouTube O en Facebook O en no sé Enseñando a niños Cosas como esa Que he dicho ¿No? Meter los dedos en los ojos Morder Cabezazos Ese tipo de cosas No es bueno Para enseñar a un niño Entonces Yo les enseño Un poco un híbrido De todas estas artes marciales Que yo conozco Y son 7 o 8 artes marciales Así que hay muchas cosas Para elegir Pero hay que intentar Quitar todo lo peligroso ¿No? No les enseño Estrangulaciones No les enseño Enseño cosas básicas Llaves de brazo Llaves de pie Lógicamente Defensas Y ataques Cosas súper básicas Y sobre todo Para que sean completos ¿No? Pero es que es un poco Lo mismo que buscamos Los adultos Ser completos Que cuando tengan 14, 15, 18 Puedan elegir Qué arte marcial Quieran hacer Y sepan luchar Con un palo Con dos palos De pie En el suelo Sepan patear Sepan golpear Pero un poco Eliminamos Todo lo que puede ser Con lo que se pueden Hacer daño ¿No? Claro Hablando un poco De ser completo Una de las controversias Más punteras Que existen Con el tema De la fsa personal Es el suelo ¿No? El trabajo de suelo Tan puntero ahora Con las MMA Y demás Bruce Lee murió pronto Pero sí que sabemos Que en su último tramo Estaba trabajando ya Todo el tema de judo ¿Crees que si Bruce Lee Hubiese mantenido Un poquito más De tiempo con vida Habría trabajado Jiu-Jitsu brasileño O habría incluido Suelo en su concepción? Seguro Seguro Ya lo hizo Ya lo hizo De hecho Si ves su última La última película Operación Dragón La última toma Que hizo La última toma Que grabó Fue la justo La del principio Cuando sale Con el calzón corto Que lucha Con Samo Han Con el otro El otro chino Ahí ya ves Que hace grappling ¿No? Hace bastante grappling Lo que grabó Anterior De Juego con la muerte Que lo dejó Incompleto Porque se fue A grabar Operación Dragón Que fue su última Película De Juego con la muerte También hizo mucho grappling Hizo guillotinas Hizo Single Proyecciones Todo tipo de cosas Hay quien dice Difícil decir ¿No? Difícil decir Pero hay gente Que dice que tenía Dejó escritas 33 técnicas de grappling Antes de morir 33 técnicas de grappling En verdad eran cosas Muy básicas No todo ha mejorado Con el tiempo Todo ha mejorado Con el tiempo A final de los 70 Llegaron los Gracie A Estados Unidos Los hermanos La familia Gracie Roryon primero Y luego sus hermanos Para ayudarlo Empezaron en un garaje Eso fue un boom Siempre han habido En las artes marciales Han habido momentos Que han cambiado La historia Sensei Yorin Akamura Llegó a Los Ángeles En el 89 Enero Si no me equivoco Del 89 Así que Otra vez Eso era MMA El Shuto En verdad Es MMA Eso Te voy a preguntar Luego sobre el Shuto Pero vamos Si me lo cuentas ya ¿Cuál era la pregunta? La diferencia Las técnicas de grappling Me decían Si habían dejado grappling En el mundo tenemos grappling Mucha gente dice que no En el mundo no había grappling Si yo lo le enseñó así Fue los santos técnicas de grappling Lo que pasa es que no lo hacían luchando No hacían sparring con eso Hacían sparring de kickboxing Pero las técnicas de grappling Las entrenaban El otro palmeaba Y volvían a empezarnos Cosas básicas Chicken wing Figure four Guillotina Face long Ese tipo de cosas Single leg tackle Ese tipo de cosas Súper básicos Y grease lock Palanca de muñecas Finger locks Cosas que él sacó Muchas veces De estilos chinos Swaichiao Chisna Estilos chinos De grappling Y en verdad Estaba creciendo La Jigun 2 Se estaba creando En aquel momento Estaba evolucionando Pero él Él practicó Con Si fue los santos Muchas técnicas de grappling Y son las que Él nos enseña a nosotros Y son las que nosotros Enseñamos Independientemente De que hagamos Jiu-Jitsu brasileño Y sepamos mal O hagamos suto Y sepamos mal Pero el Jiu-Fan Se mantiene Se mantiene Como él Y si añadimos algo Lo podemos decir Esta serie es de suto Desde esta posición Que es de Jiu-Fan Exactamente el mismo En suto Pues podemos seguir así Podemos seguir así En suto hacen así Pero al final es igual El suto es otra mezcla Vamos a empezar ya A decir a la gente Porque no sé si te lo conté Creo que no te lo he contado Siempre dejo un tramo final Unos 5 minutos Para que la gente pregunte algo Pues alguien tiene alguna duda Y yo pues te hago alguna pregunta De la que me pregunte Entonces estamos llegando ya al final Llegamos casi una hora ya hablando O sea que Y que la gente vaya Sí, sí Que la gente vaya pensando Y que me vaya lanzando preguntas Y luego ya Yo hago una selección Te quería preguntar Y siempre hago la pregunta Porque es algo que para mí Es importante Y además algo que está Ahora mismo Digamos en boga Y es un tema Complicado Es el tema De la defensa personal femenina Violencia de género Etcétera, etcétera ¿Hay algún trabajo específico De defensa personal femenina En tu programa O se trabaja directamente En el programa principal? Yo tengo un programa Específico De defensa personal femenina Como hacemos muchas cosas Es importante tenerlo en programa Cada cosa en su programa Entonces yo tengo un programa Para cada cosa Defensa personal femenina Es un folio Es un folio Es súper simple Súper básico Yo hago un curso De defensa personal femenina Al año Porque no tengo tiempo De hacer más Es la verdad Y como digo siempre No lo hago en verdad Por mí Ni para ganar dinero No es un seminario Que hagamos con eso Es con ese sentido Lo hacemos En verdad Por ayudar Por aportar Nuestro granito de arena Es lo que sabemos Porque yo tengo dos hijas Entonces Bueno Yo no veo mucho la tele Pero está a la orden del día El tema de la violencia de género Entonces Es súper importante De hecho Tengo muchos niños Como te he dicho Pero la mitad son niñas Entonces tengo niños y niñas Y es súper importante Que las niñas Aprendan desde pequeñas A defenderse Eso es lo ideal Luego si ya son mayores Pues para eso Tienen esos cursos De un día Porque también Si los hacen más largos La gente tampoco va No se anima Entonces en un día ¿Qué se puede aprender? Pues Sobre todo ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué cosas? Más que qué hay que hacer ¿Qué no hay que hacer nunca? Muchas veces Son obviedades Pero es muy importante Que se las diga a alguien Y alguien que ellas Consideren que sabe Claro Y Luego son cosas simples ¿No? Saber cómo Sentarte en el suelo Si el otro está de pie Cómo ponerte de pie Para huir Dónde tienes que golpear Si todavía permaneces de pie Pero lo más seguro Es que el otro Sea más fuerte que tú Casi siempre va a ser Más fuerte que tú El agresor siempre elige El sitio El momento El lugar Siempre va a ser Experimentado ¿No? Siempre va a ser Alguien experimentado No creo que tú seas La primera víctima Entonces Tener una serie de pautas Un poco lo que decíamos De Jigun Do Siempre volvemos a lo mismo ¿No? Un poco es todo lo mismo En verdad Los que hablan del clima Que son maestros del clima Como he dicho antes Que a mí me encanta Al final hablan de lo mismo Conceptos en la lucha ¿No? Las cosas que funcionan ¿No? Las cosas que sirven Es lo mismo para todo Para defensa personal femenina Son cuatro o cinco puntos De técnicas que de verdad Les pueden funcionar ¿No? Ahí sí que ese día No vamos a hacer cosas Para que No sé cómo decirte ¿No? Para que Experimenten Para que se diviertan También se divierten Se lo pasan bien Pero Es importante Que si alguna vez Tienen que usarlo Y les sale hacer algo De lo que hayan practicado Ese día O se acuerdan de algo Cómo poner la mano No tengo que ponerme De pie hacia adelante ¿No? Ese tipo de cosas Y Y luego tácticas ¿No? Preventivas ¿No? Que es muy importante ¿No? Prevenir Prevenir es muy importante Y se puede hacer Se puede hacer Yo lo sé por mi trabajo La mayoría de veces El peligro se debe venir La mayoría de veces Solo tienes que estar atento Y tenerlo en mente Pues si te parece La gente está me dando preguntas Y yo siempre Cuando terminamos de hacer Más o menos La entrevista Al uso Siempre hago un pequeño minijuego ¿Vale? Entonces Es muy sencillito Es un minijuego Que siempre voy inventando Y haciendo cada vez Uno distinto Mira, he hecho búsquedas En internet Y quiero que intentes Adivinarme ¿Vale? Te voy a poner Dos artes marciales Yo sé cuánto se busca una Y cuánto se busca otra En internet Y quiero que me digas A ver si tú crees Cuál es la que más de las dos Se busca en internet ¿Vale? ¿Cuál tiene más búsquedas En internet? ¿Vale? Es un juego sencillito Y tonto Mientras la gente pregunta Te la pongo fácil La primera Cayu Kenbo y Winchun ¿Qué crees que buscamos La gente en internet? Bueno Es difícil Quizá Winchun Ahora por las películas De Ismán Sí, efectivamente Winchun Cayu Kenbo La verdad que no se busca mucho ¿Entre Winchun Y kickboxing? Difícil Difícil Sí, porque Kickboxing es deportivo Y siempre hay un campeón Hay 400 campeones De España Del año 2020 400 del año 2019 Y 400 Entonces Quizá la gente Busca mucho eso Si eres campeón ¿Kickboxing puede ser? Kickboxing Sí, por ahora vas Pleno ¿Kickboxing y Muay Thai? ¿Tengo premio o no? Tienes premio al final Te lo doy en persona Cuando esto acabe ¿Kickboxing o Muay Thai? Seguramente Kickboxing también Pues no Muay Thai Se busca más el Muay Thai Parece que está como Más de moda Muay Thai y Krav Magam Krav Magam Seguro Pues Muay Thai Todavía más Todavía El Muay Thai Se sigue buscando Sí, sí, sí No sé si es como El Muay Thai Sigue estando Sigue estando arriba Muay Thai y Judo Judo Sí, señor Se busca más el Judo Ya estamos terminando Judo, Karate 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 Jiu Jitsu Karate Karate Y la última Karate MMA MMA está muy de moda Karate Karate Yo digo Karate MMA Pero aún así Has ganado Así que cuando te vea Te voy a ganar un abrazo Quiere decir que nos estamos modernizando Efectivamente Efectivamente Pues mira Tengo ya preguntas por aquí un montón A ver Voy a ir filtrando Cobra Martín O sea, Paulino Creo que le conoces también Siempre Siempre pregunta Es un Es un Continuo Él siempre hace su pregunta ¿Piensas que a día de hoy Es difícil vivir De las artes marciales en España? Muy difícil Muy difícil Sí Muy difícil De hecho yo todavía Me lo he conseguido 100% Y es complicado ¿No? Es difícil Hay que Tenemos que buscar Hay que Buscar la forma ¿No? De poder hacerlo Y tenemos clases Tenemos seminarios Yo ahora voy a hacer Una plataforma online Para vender vídeos online Para Al final Es un poco Darle a la gente Lo que demanda ¿No? Porque la gente Quiere y lo demanda Entonces si es bueno Para la gente Y es bueno para ti Es bueno Es como hacer seminarios Yo siempre he sido Un poco Tradicionalista ¿No? Con eso Con todo En verdad A la hora de dar Los programas A la hora de Dar grados De hecho Yo solo he certificado Un instructor En 12 años Dando clases Debería tener 20 Seguramente Siempre he sido muy Pero yo creo que Es un momento De abrir un poco más Abrir un pelín más La mano Abrir un poco más La mano Para que Estas artes marciales Crezcan Crezcan No quiere decir Regalar nada No quiere decir No Las cosas Hay que ganarlas Hay que hacer los exámenes Hay que entrenar Lógicamente Estos son artes marciales Entonces no son como una casa No es algo que tú compres Y sea tuyo O como un coche Hay que mantenerse 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 Y no lo pierdes Dice Soy cinturón negro Pero del año 82 El cinturón Está plata Pero Es eso Creo que es difícil Pero hay mucho talento Hay mucha gente Con mucho talento En España Igual que en cualquier otro sitio Hay mucha gente Que entrena muy duro No sé En el Escrima Ley Vimos gente Súper buena No solo los que enseñaron Sino también La gente Que estaba entrenando Y son artes marciales Súper jóvenes Jigundo, Cali, Silla Todas estas artes marciales Son súper jóvenes Súper jóvenes En verdad Somos muy pocos en España Y Creo que estamos bien No estamos tan mal Estamos bien Claro Lógicamente No nos podemos comparar Con Estados Unidos Que es un poco la cuna Pero Para estar en Europa Y estar tan lejos Pues siempre hay gente Que estamos viajando allí Estamos intentando Hacer las cosas bien Entonces creo que nos podemos Nos merecemos Por lo menos nos lo merecemos Poder llegar a ganar Una vida bien Con las artes marciales No vamos a ser nunca Multimillonarios Pero tampoco Tenemos por qué Malvivir Malvivir las artes marciales ¿No? Que hay mucha gente también ¿Eh? Mucha gente Que dice No, yo me dedico A las artes marciales Que les gusta mucho Dedicarse a las artes marciales Pero Tampoco es bueno ¿No? Estar Siempre Pasándolo mal ¿No? Bruno Santos siempre dice Te voy a decir otra frase De Bruno Santos Bruno Santos siempre dice Que la mayoría De artistas marciales De verdad Morirían Por su arte marcial Y morirían Pobres Morirían Por su arte marcial Y morirían Pobres Eso es muy importante ¿No? Porque a Bruno Santos También mucha gente Le critica eso En los seminarios Son caros Es que la academia Es cara Tienes que saber Primero con quién Estás entrenando Eso es Y Y luego tienes que saber La gente no lo sabe Pero él gasta Muchísimo dinero Cada mes En seguir aprendiendo Y entrenando Paga muchísimo dinero Y también En el alquiler De su sitio De su academia En mucho dinero Entonces Necesita Tiene que tener ingresos Es como cualquier otro Trabajo Lógico Te dedicas a eso Con un trabajo Tienes que tener ingresos No tienes que engañar A la gente Lógicamente No tienes que vender Nada que no sea Moralmente ¿No? Pero Dentro de lo moral Y lo Yo creo que está bien Totalmente Armindeta Pregunta Me gustaría saber Si tenéis saludo En Jit Kune Do Y su significado Sí Sí, claro Todas las artes marciales Tenemos nuestro saludo Siempre nosotros Como tú has dicho Tenemos un Hacemos clases ¿No? Clases de Jit Kune Do Clases de Cali Clases de Tai Cada clase Con la uniformidad Pertinente Y todo bien hecho El saludo Al empezar El saludo Al terminar Jit Kune Do Tenemos un saludo Es un poco así Puño y palma Pero es parecido En Calle Casi todos los estilos Chinos Significa Jing Yer Yang O el estudiante Y el luchador El luchador Y el estudiante Juntos En verdad Son dos pasos Hacia adelante Y luego dos pasos Hacia atrás Sí Tenemos saludo Sí Saludo en chino Vamos a tener que ir Terminando Porque son muchas preguntas Pero se nos va la hora Separ pregunta Buenas tardes chicos ¿Crees que Jit Kune Do O Bruce Lee Fueron los pioneros De las MMA Que conocemos hoy día? Difícil decir Pueden ser los crazy También Fácilmente Mi profesor De Jiu Jitsu Brasileño Siempre dice Que Las MMA Son valetudo En toda la vida A los brasileños A los brasileños No les gusta mucho Esa palabra Ese nombre Ellos le dicen Valetudo Y es pegarse Básicamente Sin protecciones Y sin reglas Y sin nada Pero puede ser Puede ser Sí Puede ser En cuanto al concepto De Por lo menos En aquella época En Estados Unidos A principios de los 60 O mediados de los 60 No había mucha gente Haciendo eso Entonces Como concepto Sí puede Se puede calificar Como uno de los padres Con la MMA O uno de los precursores Más que padre Pero uno de los Que primero Se empezaron a mezclar Formas de entrenamiento Conceptos Bueno Pues si quieres Hacemos la última Y a ver Por ejemplo Es que hay muchas Voy a coger una De las del final Separ pregunta ¿Crees que Jit Kundo Guarda alguna similitud Con el Kempo? Wow No he entrenado Kempo No puedo contestar Con esa actitud Pero Seguramente ¿No? Seguramente Jit Kundo es tan amplio Que siempre se parece a algo ¿No? Siempre Tiene hilos comunes Tiene palancas Que seguramente Pueden estar También depende El estilo de Kempo ¿No? Hay muchos estilos de Kempo Ahora hay estilos de Kempo Muy modernos ¿No? Que también hacen cosas En el suelo Hay estilos de Kempo Que hacen cosas con armas Que yo creo que vienen De las artes filipinas Según lo que yo veo Igual que en Kramagá Muchas de las cosas Que hacen con cuchillo Y contra cuchillo Son de Pangamut Llamamos Mano vacía contra armas En las artes filipinas Entonces Copiar está bien Siempre que entiendas Lo que estás haciendo Y Pues eso Sepas de dónde viene Muchas veces A nosotros Se nos hacía esa crítica ¿No? Se nos hace O se nos hacía O no sé ¿No? Que no sé Como que mezclamos O que no Aprendís de mucho Maestro de nada Es una verdad Nosotros Cada arte marcial Que hacemos Que podemos ir añadiendo A nosotros mismos Como artistas marciales Todos mis alumnos No saben No entrenan conmigo Todos los sistemas Que yo conozco ¿No? En Jigundo y Kali Principalmente El 90% Si algunos Bueno en la academia Hacemos más cosas ¿No? Pero en seminarios Y mis alumnos de fuera Que están enseñando Mi línea Digamos O mi Mi organización Es Jigundo y Kali Luego tenemos Otros artes marciales Y como digo Lo importante es Entender lo que estás haciendo Y jugar el juego Que estás jugando ¿No? Si haces Jiu Jitsu brasileño No puede golpear en el suelo No sé Etcétera Si estás haciendo No sé Por lo menos Tiene que parecerse A lo que es ¿No? Por lo menos Muchas veces Ves gente haciendo silas Y dices Bueno Ese es un hombre Jigundo haciendo silas Exacto O ves a uno Haciendo Jigundo Y dices Estás moviendo como ¿No? O ves un grappler Estrictamente grappler Da una patada Y dices No No ha dado una patada En su vida Exacto Exacto Tiene que por lo menos Parecerse ¿No? No tienes que ser Un 10 en todo Pero por lo menos Yo siempre digo Que no No puedo desentonar ¿No? Si voy al esquema Dei a enseñar Cali Yo no puedo desentonar Tengo que ser Al menos Un instructor Decente ¿No? Y luego Venimos del linaje Que venimos ¿No? Entonces Es un Es un honor Y un orgullo Pero también es una responsabilidad ¿No? Para mí ¿No? Entonces Es eso Genial Sergio Pues hemos estado una hora charlando A mí se me ha pasado volando Y he aprendido muchísimo Con Gracias Con lo que nos cuentas Quiero darte las gracias Por aceptar La propuesta De estar aquí con nosotros Y espero dentro de poco Cuando todo se termine A todo el mundo le digo lo mismo Y espero que esto no se quede Como siempre ¿No? Al final Al principio de año ¿No? Siempre te haces una promesa O siempre quedas con alguien Y le dices Luego te llamaré Te llamaré Y nunca Y nunca le llamas ¿No? Pues a ver si esta vez Lo hago así Y me voy a Murcia Y me voy a entrenar Un día contigo Cuando quedáis Hombre Aquí estamos Ya sabéis que estamos aquí Y vamos a ir con Paulino A hacer el En agosto Me parece ¿No? Sí Hacer su seminario Con un campamento Eso es Lo teníamos todo visto Pero ahora estamos así Da igual Esto no va a poder con eso Se hará Se hará Se hará seguro Se hará Pues un abrazo muy grande Y gracias por todo Sergio Un placer Gracias a ti Gracias Chao 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 Gracias.